Hola y bienvenido o bienvenida. Mucho gusto. Mi nombre es David Greenberg. Yo soy artista y educador. En mis videos hablamos de temas como la conciencia, la naturaleza de ser humano, la ley natural, los derechos humanos, la libertad. Mi sitio web, freedomvibe.art. Es freedomvibe.art. Hoy te tengo una presentación muy especial. Se llama Conoce tus derechos. La verdad sorprendente. Espero que recibas mucho valor de esta presentación y ahora te invito a acompañarme en este camino. Entonces, ¿para quién es esta presentación? Pues realmente la información y el conocimiento que contiene es para todos. Cualquier persona puede recibir un beneficio de obtener esta información. Sin embargo, yo quiero hablar específicamente contigo si tú eres como yo en el sentido que ves el mundo alrededor y sabes que ese no es el mejor que podemos hacer. Tú sabes que hay una mejor realidad que podemos crear y solamente te falta un cierto conocimiento para poderlo hacer. Y ahora te invito a reconocer este punto muy importante que realmente es el conocimiento que tenemos que informa la calidad de la experiencia, de la experiencia que tenemos y de la realidad que estamos creando juntos. Y por ese motivo yo doy mucha importancia y mucho énfasis en conocimiento. Mucho más, por ejemplo, que en la creencia. Sí, la creencia tiene algún valor, pero más que todo es el conocimiento y luego eso el entendimiento de la información que recibimos que informa la experiencia que vamos a tener. Bueno, sobre el tema de derechos humanos, que es el tema principal de esta presentación, realmente se escucha mucho. Se escucha mucho en las noticias, se habla mucho en las universidades, por ejemplo, en otros contextos. Y con razón, porque no sé si estás de acuerdo conmigo, pero en mi opinión es uno de los temas más importantes en la vida. Pero te quiero preguntar algo. Si tú sabes, tú que estás viendo esta presentación ahora, ¿tú sabes exactamente qué es un derecho? Imaginemos que estamos en conversación, tú y yo, y te pregunto directamente, ¿qué es exactamente un derecho? ¿La puedes contestar con precisión? Porque te digo eso porque hace unos años atrás yo tampoco pude hacerlo. Yo tampoco sabía contestar exactamente qué es un derecho. Y de mi experiencia en el mundo, hablando con mucha gente, la mayoría de las personas no pueden contestar esta pregunta. ¿Cómo vamos a aprovechar algo que no entendemos bien? Ese es uno de los motivos principales por los cuales estoy haciendo esta presentación. Y hoy espero poder darte una respuesta muy precisa para que cuando termines a ver esta presentación, ya sabes, como yo, tú como yo, exactamente qué es un derecho. Y es súper importante. Ahora, para poder entender bien qué es un derecho, hay unos requisitos. Y el primero es, necesitamos entender muy bien el concepto de la propiedad. Desafortunadamente, hay mucha confusión sobre la propiedad, qué es la propiedad. Y también hay confusión y hay creencias que intentan abajar la importancia de la propiedad. Y te quiero decir algo importante. Casi no hay nada más importante que la propiedad en la vida, en esta vida, en la experiencia. Y te voy a explicar en el transcurso de esta presentación por qué. Y cuando te digo eso, hay una importancia no solamente en el plano físico, sino espiritualmente también la propiedad es súper importante. Imagínate que existen ideologías en el mundo que intentan convencer a las personas que o que no existe la propiedad o que no tiene importancia. Imagínate eso. Y una vez entender eso, te darás cuenta por qué sufrimos mucho y por qué estamos perdiendo nuestros derechos. Entonces, ahora vamos a dar una definición muy precisa exactamente qué es la propiedad. Para que algo se considere tu propiedad, tiene que cumplir con tres requerimientos. Este número tres va a aparecer muchas veces. Es un número muy importante. Entonces, solamente hay tres requerimientos para que algo se considere tu propiedad. Obviamente, vamos a dar una definición más precisa a la violencia en el transcurso de esta conversación. Por ahora, violencia significa robar o tomar algo que no pertenece a ti. En otras palabras, no la robaste, no la tomaste sin permiso, las adquiriste o de compra o de intercambio, o solamente las sacaste, como es tu derecho, directamente de la naturaleza. El segundo requerimiento, que ahora mismo, actualmente controla su uso. Por ejemplo, yo estoy controlando el uso de este portátil, de la cámara y del micrófono que estoy utilizando para grabar esta presentación. Todos esos son mi propiedad, porque cumplen con los tres requerimientos e incluso específicamente porque ahora estoy controlando su uso. Y el tercer requerimiento para que algo se considere tu propiedad es que aceptas la responsabilidad por su uso y específicamente por las consecuencias de su uso. Vivimos en un mundo físico, hay consecuencias, las cosas pueden chocar, algo puede pasar, entonces cuando tenemos una propiedad, tenemos que responsabilizarnos por el uso y por las consecuencias de su uso. Y ese es el tercer requerimiento para que algo se considere tu propiedad. Y ahora entendemos bien por qué esto es tan, tan importante. Porque tu vida es tu propiedad. Tu vida cumple con los requerimientos. Tu mente, tu mente cumple con los requerimientos y es tu propiedad. Tal como tu cuerpo, tu voluntad y todas las posesiones físicas que acumulas en la vida. Y esa es la verdad, a pesar de hecho que cuando mueres, sí obviamente vas a perder muchas cosas. No importa. Actualmente cuando los tienes, es tu propiedad. Bueno, hace unos minutos te dije que la propiedad es muy importante. ¿Y por qué es tan importante? Bueno, piénsalo. Estamos viviendo en un mundo físico. Un mundo que consiste en objetos y efectos físicos. Entonces, la propiedad, lo que tienes, te facilita el aprendizaje. Te permite desarrollar tus habilidades y conseguir nuevos talentos. Te permite interactuar con el mundo. Te permite aportar algo al mundo y ayudar a las otras personas o interactuar con otros seres. Te permite desarrollar y afilar las habilidades mentales también y también las habilidades físicas. Entonces, la propiedad es una clave en la experiencia en el mundo físico. Es súper importante entender eso. Como te dije antes, si alguien te rechaza eso, tiene que rechazar el pensamiento de esta persona porque no sabe lo que dice. Es súper importante la propiedad. Los derechos existen porque necesitamos una protección, una forma de proteger y defender la propiedad. Porque el hecho de que tengamos propiedad no garantiza automáticamente. No se garantiza. Cualquier cosa en la vida que tiene valor necesita protección y defensa. Y en este caso de la propiedad, la forma de defender la propiedad son los derechos. Lo que estamos hablando ahora en esta presentación. Lo bueno de eso es, podemos convivir juntos, coexistir muchas personas, muchos seres. No solamente seres humanos, también los animales, las plantas, nosotros. A pesar del hecho que cada uno es como un universo. Tú eres como un universo. Porque tú eres distinto de los demás. Sí tenemos cosas en común, pero cada persona tiene su propia mente, su propia vida, su propia voluntad, sus propios aspectos y características, la existencia de los derechos es una de las formas que permite que muchas personas con ideas distintas, con deseos distintos, con una vida distinta, pueda coexistir en paz e interactuar en voluntad. Ese es casi uno de los puntos más importantes de toda esta presentación. Los derechos existen naturalmente. Repito, los derechos existen naturalmente. Son una parte de la naturaleza. Es una parte fundamental del universo, de la realidad. No son otorgados por ninguna entidad, ni gobierno, ni otro tipo de entidad. No son otorgados por una persona, como un rey, por ejemplo. No son otorgados por ninguna institución, ni un decreto, por ejemplo, una constitución, o un documento de leyes. No, incorrecto. Los derechos existen naturalmente. Y si alguien viene para denegar tus derechos o para reclamarlos o decir, cargar que te está quitando los derechos, es una mentira. Es imposible porque los derechos existen naturalmente. Ahora sí podemos conocer la definición precisa de un derecho. Un derecho es cualquier acción que puedes tomar que no inicia violencia contra ninguna otra persona. Bueno, repito. Un derecho es cualquier acción que puedes tomar que no inicia violencia contra ninguna otra persona. Y como ves, la definición es muy precisa. Muy precisa, pero es entendible. Y a través de la conversación, a través de lo que sigue en esta presentación, vamos a seguir profundizando nuestro entendimiento sobre esta definición. No te estoy diciendo que tienes que creerme, porque no se trata de una creencia. Esa no es una creencia, ni es mi opinión al respecto. Entonces, contempla, contemplarla bien. Y ahora, en el transcurso de la conversación, vamos a entender las varias características, por decirlo, de los derechos. Porque sí, como cualquier cosa en la vida, tiene varios aspectos, tiene características que podemos reconocerlas. Que nos ayuda, nos apoya en el reconocimiento de que es un derecho y que no es un derecho. Entonces, mi pregunta para ti, para considerar, es, ¿cuáles son las características que ya puedes identificar a través de la definición dada? Que los derechos se aplican solamente a las acciones que tomamos en el mundo, en el mundo físico, cuando actuamos. Nuestro comportamiento en el mundo. Derechos no aplican a nuestros pensamientos. Tus pensamientos no caen bajo el reino de los derechos. Ni tus emociones. Otra forma de decir eso es, tú eres libre a pensar lo que quieres pensar y sentir lo que te sientes, lo que sea. Porque es tu mundo interior. El contexto de los derechos siempre y solamente es en el mundo de acción, la acción que tomamos. Otra cosa muy importante, que los derechos se aplican solamente a los individuos, a las personas específicas. No aplican a grupos ni a clasificaciones. Otra forma de decir eso, no existe un derecho que tiene, por ejemplo, una mujer que el hombre no tiene. Y de lo contrario, no existen derechos que pertenecen a un grupo de una raza específica. Cualquier grupo que puedes describir, que puedes identificar, tiene los mismos derechos que cualquier otro grupo. De hecho, no tiene derechos de grupo. Son los individuos, las personas específicas, las personas particulares en el grupo, que sí tienen los derechos. Porque los derechos, porque los derechos aplican solamente a individuos. Súper importante entender eso, porque en el mundo sociopolítico, en las noticias, en universidades, en otras entidades, cargan mucho que existen derechos específicamente a grupos. Y todo eso es falso, es incorrecto. Tú tienes derechos como yo, y tú y yo tenemos siempre los mismos infinitos derechos. La verdad es que los derechos aplican solamente a individuos. Podemos entender eso en una forma lógica, porque como dijimos antes, que los derechos aplican solamente a las acciones. ¿Quién puede tomar una acción en el mundo? Eres tú que tomas la acción. Cuando tenemos un grupo de personas, son los individuos del grupo que están actuando. Y aquí tenemos una muy buena noticia. Porque muchas veces preocupamos por la igualdad. Y ya somos iguales. Ya somos iguales. Tú y yo, yo no te conozco. Pero te puedo decir, ya somos iguales de valor, naturalmente. Y por ese motivo, ya tenemos los mismos derechos. Tú tienes los mismos derechos que yo. Porque como seres humanos, nacimos naturalmente con un valor infinito. Voy a hablar más sobre eso en continuación. Pero ya tenemos el valor infinito. Entonces, merecemos los mismos infinitos derechos. Ahora, es un punto muy importante para entender que existe siempre la posibilidad de actuar en contra de los derechos. Entonces, hay personas que van a decir, si esos son los derechos, ¿por qué tenemos la posibilidad de actuar en contra de los derechos? Y esa es una buena pregunta. Estamos aquí para aprender. No es posible aprender si es imposible actuar en contra de la naturaleza. Estamos aquí, de hecho, para aprender qué es natural, qué no es natural. ¿Qué es nuestra naturaleza? ¿Cuáles son nuestros derechos? Y a través de eso, abrir más posibilidades. Pero para poder aprender, tiene que existir de lo contrario. Tiene que existir la posibilidad de actuar en contra. Y en el mundo, vemos mucha violencia. Una de las razones es porque mucha gente no entiende lo que estoy diciendo en esta presentación. No entiende cómo funcionan las cosas. Y está o sí misma actuando violentamente, o está permitiendo que otras personas actúen en una forma violenta. Estamos definiendo derechos diciendo lo que no son. Estamos diciendo lo que sí son a través de decir lo que no son. Y la razón que hacemos eso, la razón principal, es porque son muy pocas las cosas que no nos permiten hacer bajo los derechos. Y de lo contrario, son infinitas las cosas que sí podemos hacer. Eso se llama apófasis en el idioma griega. O estamos definiéndolos apófaticamente por el camino negativo. Estamos definiendo derechos diciendo lo que no son. Antes, cuando te di la definición de qué es un derecho, obviamente en la definición se relaciona a la violencia. Entonces, una pregunta importante es entender bien, bien, qué es exactamente la violencia. Y cuáles son las acciones que no son permitidas bajo los derechos naturales que tenemos. Y te digo que en el mundo actual hay mucha confusión sobre exactamente qué es la violencia. Y mientras que esta es la verdad, que no está muy claro qué es la violencia, vamos a continuar a sufrir mucho. Entonces, la violencia es algo muy específico. ¿Qué es? Es el robo de la propiedad de los demás. Es el robo de la propiedad. Bueno, acuérdate que ya hablamos antes de la propiedad para que entiendas muy bien qué es la propiedad. Entonces, acuérdate que tu vida, la vida de cualquier persona es su propiedad, su mente, su cuerpo, su voluntad, sus efectos físicos que acumulan en la vida. Entonces, la violencia simple es cuando otra persona viene a robar la propiedad de una persona. Que no tiene el derecho de hacerlo. Es cuando agarramos una propiedad que no nos pertenece. Y no tenemos permiso para agarrarlo, para tomarlo, para sacarlo. Lo estamos haciendo. ¿Por qué no tenemos permiso? Y si la persona no resiste, no importa. Esa es violencia. Si hay resistencia, si la persona se defiende o no, eso es violencia. Siempre. Siempre. En cualquier momento. Siempre ha sido así. Es así ahora mismo. Y siempre va a ser así en el futuro. Para siempre. En este universo. Y nunca nos va a cambiar. La violencia es el robo de la propiedad de los demás. Ahora, ¿cuáles son los actos de violencia? Acuérdate que en la definición de un derecho, lo definimos apofáticamente. Lo definimos diciendo lo que no son. Porque son realmente solamente siete acciones que no deberíamos hacer para respetar los derechos. Y se puede decir que realmente es una sola acción, dependiendo cómo lo describes. Todos los actos de violencia son uno de estos siete o una forma de estos siete. ¿Cuáles son? Asesinato, que es el robo de la vida de otra persona cuando uno no tiene el derecho de robarla. El asalto, que es el robo del bienestar y la salud corporal de una persona cuando no tenía el derecho de asaltarla. La violación, que es el robo de la decisión con quien relacionarse sexualmente. El robo de propiedad, propiedad física. Allanamiento, el robo de la seguridad de uno en su propia casa o su propio lugar. La coerción, el robo del libre albedrío o el robo de la propia voluntad de uno. Y la decepción, que es el robo de conocimiento o la verdad, la cual necesitamos para tomar la decisión correcta. Todas esas siete son formas de robo de propiedad. Un derecho es cualquier acción que no roba la propiedad de otra persona. Ese es un derecho. Es cualquier acción que no roba la propiedad de otra persona. Tan sencillo para entender. Tan sencillo. Y la verdad siempre es muy sencilla. Así distinguimos la verdad. Tú tienes un infinito de derechos. Un infinito de derechos. Porque son infinitas las acciones que puede tomar que no roban propiedad de otra persona. Punto final. Súper sencillo de entender. Nada complejo. Un niño de cinco años puede entender eso. Un niño de cuatro años puede entender eso. Es tan, tan sencillo. Ahora, ¿cómo informan los derechos a las relaciones entre personas? Nadie tiene el derecho a obligarte a hacer nada. Excepto cuando inicias violencia. Te invito a prestar atención en particular a la precisión de lo que te dije. La precisión de las palabras. Nadie tiene este derecho de hacerte actuar contra tu libre albedrío. ¿Por qué? Porque eso es coerción. El robo de la voluntad que es violencia. Siempre es violencia 100% del tiempo. Entonces nadie tiene este derecho. No existe el derecho de coerción. La única excepción que alguien puede actuar en contra de tu deseo es cuando ya inicias violencia. Ya has iniciado violencia o estás en el acto de iniciar, de actuar violencia. En este caso, sí. Porque cualquier persona tiene el derecho de mantener el bienestar corporal. Y si viene, por ejemplo, una persona en contra de la persona para asaltarla, esa persona sí tiene el derecho de defenderse. Pero entiende bien este punto. Eso es casi lo más importante de la presentación hoy. Tan, tan importante. Nadie tiene el derecho nunca. Ninguna persona en ningún tiempo. Ahora, ni en el futuro, ni en el pasado. Nadie tenía el derecho. Nadie tiene el derecho y no va a tener el derecho. Nunca. A obligarte a hacer nada contra tu voluntad. Excepto, una sola excepción. Cuando tú inicias violencia. En este caso, sí. Vamos a dar un ejemplo. Estás caminando en la calle. Es un día bonito. Estás caminando. No estás haciendo daños a nadie. No estás cometiendo ninguna violencia. Simplemente estás caminando y como es tu derecho. Siempre. De repente, viene en contra de ti una policía. Un oficial de la policía. Esta persona, a pesar de ser policía, es exactamente como tú. Es una persona. Es un ser humano. Y ambos tienen el mismo valor infinito. Ambos tienen los mismos derechos. Y ninguno de los dos tiene el derecho de cometer violencia. Ahora, este oficial sí te puede hacer actuar en contra de tu voluntad. Probablemente. ¿Por qué? Porque probablemente tiene un arma y tú no. Y aún si tuvieras una arma, probablemente no actuarías. Porque sabes que en el constructo de la sociedad que vivimos, vas a sufrir ciertas consecuencias. Pero eso no cambia el hecho que el mismo oficial policial te cometió violencia. Y además, la permitiste. Permitiste la comisión de violencia. Tal como hacemos todos nosotros la humanidad. Eso es exactamente lo que hacemos. En grande. En la suma de las cosas. Permitimos la comisión de violencia en el mundo. Siempre. Y no solamente, además, pretendemos a poder otorgar un derecho de cometer violencia a personas oficiales que tienen ciertos uniformes y medallos que supuestamente dicen que tienen estos derechos, que nunca existían estos derechos. Es imposible dar a alguien un derecho por dos razones. Uno, que los derechos son naturales, no vienen de ser humano. Y segundo, nunca jamás es un derecho cometer violencia. En ningún caso, ni por un momento, ni una vez. Entonces, piénsalo bien. Cada vez que un oficial policial te para en la calle o en cualquier sitio, en contra de tu voluntad, esta misma persona te cometió violencia. Vivimos en un mundo de violencia institucionalizada. Vivimos en un mundo de violencia institucionalizada. Pero eso no cambia el hecho. Eso no cambia la verdad. Y la verdad siempre es que nadie tiene el derecho a obligarte a hacer nada contra tu voluntad, excepto cuando inicias violencia. Solo las interacciones voluntarias entre personas son correctas y morales. Sin excepción. Eso quiere decir que para construir una sociedad que respeta los derechos, nuestros derechos, esta sociedad tiene que estar basada en acción voluntaria, interacción voluntaria, y no en la violencia. Eso no quiere decir que no va a existir violencia. Porque vivimos en un mundo. En este mundo siempre existe la posibilidad de violencia. Y cuando surge un caso de violencia, tenemos siempre el derecho de defendernos y debemos actuar en esta forma. Pero en sí, una comunidad, cualquier comunidad, cualquier sociedad, cualquier civilización, para respetar los derechos humanos, tiene que ser 100% voluntaria. Se aplican en todo lugar y en todo tiempo en el universo. Vamos a entender un poco más estas frases importantes. Los derechos son naturales. Eso significa que no son creados por nadie, ni por ti, ni por mí, ni por ninguna persona. Ya existen. Ya existen naturalmente. Y además, siempre existían. Siempre existían, existen ahora, y siempre van a existir en este universo. En continuación, vamos a comenzar a conocer cuál es la fuerza de naturaleza que genera los derechos. Sí vamos a entender esta parte mejor. Por ahora, es importante entender que son naturales. No son creados ni otorgados por ser humano. Ya habíamos dicho que son infinitos. Y además, son eternos. Puedes visitar en cualquier parte del universo en donde vivimos y tendrías los mismos derechos que ahora en este sitio. Otro punto muy importante que mucha gente no entiende bien eso es que los niños tienen los mismos infinitos derechos que los adultos. Los derechos no distinguen entre edad. Los derechos naturales no dicen, ah, esta persona apenas no tiene 18 años, o 16, o lo que sea, la edad arbitraria que dice la ley de ser humano. Ah, entonces no tiene tantos derechos. Ah, entonces no tiene tantos derechos. Incorrecto. Incorrecto. Eso no es correcto. Los niños tienen los mismos infinitos derechos que los adultos. Sin embargo, falta la activación de derechos. Entonces, ahora, enseguida, te voy a explicar bien qué significa activar los derechos. Porque hay una forma de, hay una activación y es obligatoria. Porque hay requerimientos, por decirlo. No es algo automático. Sí hay requerimientos para activar y conservar los derechos. Ahora, ¿por qué tenemos derechos? ¿Por qué? ¿Por qué existen derechos? ¿Para qué? ¿Cuál es la necesidad de tener estos derechos? Tu valor como ser humano es infinito. Tu valor como ser humano es infinito. Y yo sé eso, a pesar del hecho que no te conozco probablemente. Pero yo sí sé que tu valor como ser humano es infinito. Pero no te puedo convencer de eso. Tú lo tienes que descubrir por ti mismo o ti misma. En otras palabras, hay una razón por qué estás aquí en este mundo. Existes por una razón. Existes aquí para aprender algo. Para crear algo. Para desarrollar algo. Incluyendo a ti mismo o a ti misma. Para poderlo hacer, necesitas valor. Necesitas el potencial de actuar. Y eso es tu valor infinito. Como ser humano. Desafortunadamente, vivimos en un mundo que quiere convencernos que no tenemos valor. Ni infinito y en muchas veces tampoco mucho valor. Yo te voy a decir que todo eso es falso, es incorrecto, es una mentira. Es una estafa, es una estafa, un fraude. La verdad es que tú, como yo, como todos los seres que viven, somos de valor infinito. Y por ese motivo, existen los derechos para maximizar nuestro desarrollo, autodesarrollo y el cumplimiento de nuestra misión en esta vida. Tu valor como ser humano se expresa en la libertad. La que te permite aprender, desarrollar tu alma, crear y lograr metas en la vida. Acuérdate que estás aquí por una razón. Tú tienes un propósito. Tú tienes una misión en la vida. Y para poder maximizar tu experiencia, para poder aprender, incluso aprender lo que no deberías hacer. Por el camino negativo, lo que sí deberías hacer. Para poder desarrollar tu alma. Para poder crear cosas, cualquier cosa en la vida. Incluyendo las relaciones, para construir una mejor versión de ti. Para lograr las metas que tienes en la vida. Necesitas la libertad. Esa sí es la expresión en el mundo físico de tu valor infinito como ser humano. Todos somos iguales de valor, pero no de habilidades ni logros. Tú naciste con ciertos regalos, ciertos talentos. Y yo también. En mi vida se presentan ciertos obstáculos. Y también para ti. No vamos a lograr el mismo en la vida. Y eso está bien. Eso está perfecto. Porque cada quien tiene su propia misión. Su propio propósito. Cada quien tiene lo que tiene que aprender. Y lo que tiene que crear y lograr en la vida. Sin embargo, como ya sabes, existen ciertas ideologías. Ideologías, ideologías que te quieren convencer que es de lo contrario. Que para ser iguales, los seres humanos tienen que tener la misma propiedad, las mismas habilidades. Tenemos que ser esencialmente clones uno de otro. Eso es completamente falso. Es incorrecto. Es incorrecto. Tú tienes el mismo valor infinito del presidente del país donde vives. Eso no importa en qué país vives. Donde estés, tú y el presidente o la presidente del país donde vives, ambos tienen el mismo valor infinito. ¿Qué significa eso? Tú y el presidente tienen los mismos infinitos derechos. La definición de violencia es igual para ti, tal como para el presidente o cualquier otra persona. Nadie tiene más derechos o menos derechos que la otra persona. Son iguales. De nuevo, puede ser que personas tienen logros distintos, habilidades distintas, talentos distintos. Eso sí. Pero de valor, de derechos, somos todos iguales. Los derechos existen específicamente para maximizar la expresión libre de tu valor infinito en el mundo físico. De tu valor y del valor infinito de cada ser humano. Esta es la principal razón por la cual existen los derechos. En el transcurso de la presentación hasta ahora, varias veces mencioné el hecho que los derechos son naturales, existen naturalmente. Ahora, si tú eres como yo, una persona de pensamiento, una persona de curiosidad, seguro que te has preguntado, ¿cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos que los derechos son naturales, que existen naturalmente? Es porque existen en la naturaleza leyes espirituales. Que son análogas a las leyes físicas, como electromagnetismo, la gravedad, las leyes que ya conocemos. Estas leyes se pueden descubrir. Se puede descubrir y se puede conocer. Y esas leyes las llamamos la ley natural. Ahora, estoy muy consciente que muy probable es la primera vez que escuchas este término. Y es por este motivo que yo me he dedicado a enseñar a mucha gente sobre la ley natural. Hasta ahora, principalmente en inglés, y ahora también en español. Sabiendo que este conocimiento es tan tan importante. Y es conocimiento, no es una creencia. No es una creencia ni una religión. Se trata de ciencia. La diferencia entre la ley natural y las leyes de la física, que seguro que ya conoces, es esto. La ley natural opera sobre el plano mental, que también se puede llamar el plano psicológico, en vez de operar solamente en el plano físico. Sí tiene un efecto también en el plano físico, pero está operando principalmente en el plano mental. Y es la ley natural que nos da las consecuencias a las acciones que tomamos según nuestro libre albedrío. De hecho, la ley natural es ella que nos garantiza ciertos resultados. Tomamos, actuamos en una cierta forma y recibimos ciertos resultados. Como una sociedad. Es una distinción muy importante porque el karma, que mucha gente seguro que has escuchado sobre el karma, y la ley natural se puede llamar también el karma. No es como mucha gente piensa, que funciona solamente en nivel individual. Sí tiene un efecto en el nivel personal también, pero donde realmente podemos ver, observar y aprender sobre sus efectos, los efectos es en el nivel de comunidad, civilización, población, la humanidad en sí. También se ha llamado la ley de Dios. Perfecto. Se puede llamar eso porque nosotros no creamos eso, pero sí estamos bajo su efecto. No podemos escapar el efecto de la ley natural mientras que vivimos en este universo. También se llama causa y efecto o el consecuencialismo. Causa y efecto es una parte de la ley natural. No consta la ley natural al completo. Pero si es la primera vez que escuchas este término, te puede guiar un poco mejor pensándolo como la ley de causa y efecto. Y es la ley natural que genera los derechos naturales que tenemos. Los derechos son una síntesis entre la ley natural de un lado, que es la parte determinística, y el libre albedrío de otro lado, que es la parte variable, no determinística. Entonces, se juntan un aspecto fijo. Tú no puedes controlar la ley natural. No puedes ni activarla ni deshabilitarla. Tu creencia en ella es irrelevante, no es relevante. Sí está teniendo un efecto sobre ti, sobre mí, y sobre toda la humanidad. Esta parte del universo está afuera de tu control. Lo que sí está bajo tu control es tu libre albedrío, tus decisiones, lo que decides hacer, y las decisiones que tomas, y las acciones que tomas según tus decisiones. Y se juntan. Ahí están tus derechos. Pero, como dije antes, en relación a los derechos de los hijos, los niños, los derechos no son automáticamente otorgados. O mejor dicho, no son automáticamente activados. Son ahí presentes, otorgados, porque existen naturalmente, pero los tenemos que activar. Eso me gustaría ahora profundizar un poco, porque la activación de los derechos es obligatoria si queremos beneficiarse y disfrutar los derechos infinitos que tenemos. La pregunta obvia es, ¿cómo activamos los derechos? ¿Cómo los recibimos y cómo los podemos disfrutar? La respuesta es muy sencilla. A través de la acción moral. A través de ser una persona moral y actuar por lo más posible, porque nadie es perfecto, nadie es perfecto, por lo más posible, por la mayoría, tomar acción moral. Y ahora es un punto tan, tan importante. Bueno, todo lo que te estoy explicando en esta presentación es importante. Pero aquí hay un punto clave. Hay una clave para entender bien todo eso. Y es que, a pesar de la confusión, la moralidad es muy sencilla. La moralidad no es un concepto religioso. No depende de la religión para existir, ni por su definición, ni por su entendimiento. La moralidad es algo tan sencillo que ahora veremos y consiste en tres cosas. Ahí otra vez, este número tres que ya vimos antes, en relación a la propiedad, vimos que hay tres requerimientos para que algo se considere propiedad. Ahora, en la moralidad, también hay tres cosas. Número tres es un número bastante importante en este universo y lo vas a ver muchas veces. Número uno. Aceptas 100% responsabilidad para todas tus acciones y sus consecuencias. Súper, súper importante. Eres responsable. Responsable a tus acciones y también a las consecuencias. A pesar de hecho que muchas veces no sabemos qué va a pasar cuando actuamos. Solo podemos adivinar o tomar mejor decisión. Pero sí o sí aceptamos la responsabilidad y recibimos las consecuencias. No intentamos delegar la responsabilidad a otra persona. No intentamos denegar la responsabilidad o simplemente decir, declarar que no soy responsable. Porque es una mentira. Porque sí eres responsable. Pero cuando aceptas la responsabilidad, hay una gran diferencia. Porque ahora eres consciente que eres responsable. Eres consciente. Tienes más conciencia. Y eso sí tiene algún efecto que vamos a ver. El segundo aspecto de la moralidad que ya vimos varias veces antes es que no inicias violencia. No inicias violencia contra la otra persona. No robas lo que no pertenece a ti. Si vas a usar la propiedad de otra persona, siempre solicitas su permiso. Cuando interactúas con otras personas, siempre con su propia voluntad. La tuya y la de la otra persona. Ese es el segundo fundamento de ser moral, de actuar de una forma moral. Y la tercera, que yo creo que es el punto que más personas tienen dificultad con eso. Hay más fallas en eso, más que las otras dos. Te defiendes. Te defiendes personalmente contra las acciones violentas de los demás según lo necesario. Tú eres responsable por tu propia defensa, por tu propia seguridad, por tu propia protección en el mundo físico. Te defiendes. Rechazas la violencia. Y actúas en esta forma consistente con el rechazo de la violencia. Actúas en una cierta forma para defenderte, para protegerte. Y a veces a las personas alrededor de ti también se puede. Si haces eso, continuamente y en la mejor forma que puedes, como te digo, nadie es perfecto, pero si haces el mejor esfuerzo la mayoría del tiempo, si actúas en esta forma, eres una persona moral. Punto final. Eres una persona moral y tú mereces todos los infinitos derechos que ya los tienes. punto. Punto final. Todo lo que tienes que hacer para activar los derechos que tienes ya, para recibirlos y activarlos y aprovecharlos, es ser una persona moral lo más posible. y ahora me gustaría volver a considerar una pregunta, contemplar una pregunta muy importante que relacioné muy al principio de esta presentación. Y la pregunta es, ¿qué está realmente mal en el mundo? Porque ya dijimos al principio que si tú estás aquí, si me estás acompañando en esta presentación, ya sabes que hay algo mal en el mundo. Ya sabes intuitivamente que eso no es lo mejor que podemos hacer. No lo es. Pero la pregunta es, ¿qué está realmente mal en el mundo? Otra forma de preguntar eso es, ¿por qué hay tanto sufrimiento? ¿por qué sufrimos tanto en el mundo? Si somos seres humanos con este valor infinito, que sí somos, y si tenemos un infinito de derechos, que sí los tenemos, es cierto, ¿por qué hay tanto sufrimiento? Voy a intentar relacionar, relacionarme un poco a esta pregunta en relación a todo lo que has aprendido hoy, todo lo que estudiamos hoy, lo que revisamos hoy en esta presentación. En tu opinión, en tu opinión, nosotros, digo, la humanidad o los seres humanos, todos nosotros, en largo, en grande, ¿entendemos bien y respetamos los derechos que tenemos? ¿Tú crees que la mayoría de las personas entienden los derechos? Vamos a contemplar un ejemplo. Vamos a considerar el ejemplo del gobierno, cualquier gobierno en cualquier país, solamente relacionarte al gobierno donde estés y las instituciones de lo que llamamos la justicia. los gobiernos del mundo, sin excepción, en una forma u otra, cargan que protegen los derechos humanos de nosotros, de los ciudadanos, específicamente de los ciudadanos de cada país. Entonces, considera bien esta carga, que ellos cargan, los gobiernos, los gobernadores, dicen, si los preguntas, la respuesta siempre es, ¿existimos? ¿existe el gobierno para proteger los derechos? Pero mi pregunta es, según todo lo que hemos aprendido hoy, ¿esa sí es la verdad? ¿sí es la verdad que existe el gobierno para proteger los derechos humanos? ¿sí? Ningún gobierno, ningún gobierno, no puede existir sin la amenaza de castigo violento por no obedecer las leyes. No existe en el mundo ningún gobierno que sea democrático o cualquier otro tipo de gobierno. No existe si no usa o aprovecha por lo menos o aprovecha la amenaza, aún la amenaza de castigo violento y a veces si actúa en una forma violenta también. Y usa castigo violento contra las personas que no obedecen a las leyes. Y las leyes entre comillas porque no me refiero a la ley natural que ya descubrimos y ya hablamos, sino las leyes de ser humanos. Las leyes escritas por seres humanos, por personas. Piensa bien este punto. confirma la verdad de esta frase internamente. Porque si no entiendes este punto, te va a dificultar mucho el entendimiento de todo. Gobierno no existe sin violencia y por lo menos la amenaza de violencia. Porque la obediencia es lo que exige el gobierno siempre de sus ciudadanos y tiene que tener sí o sí una forma de castigar a las personas que no obedecen. Otro ejemplo, un oficial, un oficial de la policía, un miembro de la policía, te puede detener por cualquier razón, lo que le dé la gana. cualquier razón. Y obviamente muchas veces, no siempre, te van a dar la razón porque te detiene. Pero no necesita una razón. La policía actuando según su entrenamiento, cuando quiera, donde quiera, bajo las condiciones X, cualquiera, te puede detener en la calle o en el carro por cualquier motivo. Además, si lo resistes, si dices, no, yo soy libre, prefiero aprovechar mis derechos, yo no estoy haciendo daños, no estoy iniciando violencia, no, no voy a parar. ¿Sabes qué pasará en este caso? La misma policía te va a asaltar, te va a hacer violencia. Eso se llama arrestar en las palabras de policía, pero es asalto, es un asalto, punto final, es un asalto y te va a quitar la libertad. Y si sigues resistiendo, te puede asesinar, te puede matar. Así es, eso ha pasado muchas veces y sigue pasando hoy en día. Y va a seguir pasando hasta que entendamos ciertas cosas. Más que todo, te invito a entender algo muy importante. Tú vives y yo también vivimos bajo una gobernación violenta precisamente porque no entendemos como una sociedad. Es posible que tú sí entiendes y yo, pero no entendemos como una población cómo funciona la ley natural, cómo funcionan los derechos naturales que tenemos. Todo lo que te expliqué, todo lo que te he enseñado hoy, la mayoría de las personas no entiende eso y esa es la causa, la causa, la razón principal por que vivimos bajo una gobernación violenta en un mundo de violencia institucionalizada. Las instituciones del mundo son todas basadas en la violencia. violenta eso te puedo asegurar te puedo decir con seguridad 100% seguro que esto no cambiará hasta que la mayoría de las personas entiendan profundamente las condiciones operativas del universo lo que es en parte lo que estamos revisando hoy en esta presentación hasta que todo lo que hemos hablado hoy está bien entendido entre la mayoría de las personas eso no va a cambiar no importa quién eliges para ser gobernador o presidente no no importa no importa los cambios sociopolíticos que pueden hacerse pueden realizar en el mundo el hecho que vivimos en un mundo violento no va a cambiar hasta que la mayoría de las personas entiendan la ley natural y la naturaleza de sus derechos infinitos y es por este motivo sabiendo que no tiene que ser así yo personalmente me dedico a la enseñanza de la ley natural de muchos aspectos incluso los derechos pero también de otras perspectivas también entonces si recibiste mucho valor de esta presentación te quiero extender una invitación que me sigas acompañando en este viaje y que sigas profundizando tu conocimiento y tu entendimiento de los temas que estamos hablando porque son temas grandes que merecen mucho enfoque mucho estudio se puede estudiar toda la vida y apenas comenzar a entender pero si a través de poco tiempo se puede entender mucho más que lo que es el caso usual hoy en día o sea si llegaste a este punto en la presentación ya estás mucho más avanzado que tal vez 80 o 90 por ciento las personas y eso ya es bueno entonces te quiero invitar a seguir conmigo en este viaje y eso significa seguir viendo los videos que voy a publicar que es solamente el primero entre muchos espero y por ahora solo te dejo con eso para te dejo con una solicitud por favor si necesitas hacerlo vuelve a repetir a ver esta presentación porque seguro que vas a aprender más a través de una segunda vista si la palabra en inglés respect respect que es parecido a la palabra en español respeto significa volver a ver ver de nuevo entonces por el respeto te invito a volver a ver la presentación y volver a ver todo lo que tienes que ver en este camino si te ha gustado mucho la presentación por favor darle un me gusta el botón que es así abajo del video comenta debajo cualquier pregunta o observación cualquier cosa que quieras compartir para que conversemos compartir el video con toda la gente que conoces porque la única forma de cambiar el mundo es entre más personas saben todo eso conocen eso entonces comparte el video sigue mi canal que sea en youtube o donde sea te agradezco mucho por el acompañamiento y nos vemos muy pronto no 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 no